De... 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 ¿Estás a escuchar? De... 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 ¿Qué te dice por aquí? Ya ¿Por... De... ¿Por qué? De... ¿Por qué? Oís Se foró 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ven, 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 ven nosotros 5, 9, 10, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 10 1, 2, 3, 5, 10 1, 2, 3, 5, 10 1, 2, 3, 7 2, 3, 2, 1, 1 2, 2, 3, 1, 2, 1 3, 1, 2, 3, 1, 1� Y luego, la hora es la hora. Es de la hora, del tiempo. La hora es de jugar. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video